Avanzamos, ahora la asociación está haciendo un curso para capacitar personal para seguir trabajando con los chicos que cada día crece el número y bueno, nosotros como no tenemos todavía personal capacitado acá en el hogar seguimos llevando al chico a Foz de Iguazú y bueno, lamentable no, pero es cierto tenemos el espacio todavía, todavía, gracias a Dios todavía tenemos, contamos con este espacio físico y bueno, estamos capacitando gente, personal para seguir adelante Bien, me decía señora que tiene una inquietud con respecto a lo que es esta canchita, este campito de deporte aquí ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en cierta forma los vecinos también están preocupados porque ellos ven, vieron y saben cómo nos costó a nosotros limpiar el basural que estaba acá en este espacio verde pero bueno, yo creo que también comparto la preocupación de ellos porque los chicos es el único espacio libre que tienen para recrearse fin de semana son 200, 300 chicos que vienen a jugar al fútbol ¿Pero cuáles son los riesgos que está corriendo este campito de deportes acá? Yo vi el cartel allá que dice que van a ser una tribuna y cercana, así que está bárbaro ojalá Dios quiera que... Sí, según ese cartel dice que van a ser un pequeño polideportivo Algo así, exactamente, ojalá porque es el sueño nuestro, particularmente mío porque a mí me costó mucho limpiar este basural acá, este espacio y bueno, si los chicos, si la municipalidad hace bienestar a los chicos Esto es necesario porque nosotros podemos certificar cada vez que pasamos los fines de semana sábados y domingos para ir a cubrir distintas alternativas del periodismo vemos que en este campito de deportes acá del barrio Belén, Freste, a la escuela 818 hay más de 150 o 200 pibes permanentemente los fines de semana Sí, buenísimo, aparte nosotros al principio aprovechamos los chicos le damos una meriendita, le damos una charla de prevención y trabajamos muy bien con los chicos, bárbaro lo que pasa es que económicamente también a mí me cuesta porque hay que, no podés darle solamente una leche hay que acompañarle con algo y los chicos se enganchan le pasamos películas, todo lo que sea a la prevención, ¿no es cierto? y estaría bueno, yo realmente cuando leí ese cartel ahí que decía que se iba a hacer un polideportivo o algo así, me quedé, digo, aleluya estamos avanzando realmente, ojalá se, ojalá se dé